¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, profesor! ¡Buenos días, mariachi! ¡Buenos días, profesor! ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy buenas las señoras. Me da mucho gusto saludar. Gracias. Por favor. Gracias, muy amable. Señora. Dígame, profesor. ¿Para qué viene a la escuela? Se anda enferma, señora. Yo no ando enferma de nada. Voy a pasar lista de asistencia. Empiezo por Rodolfo. Luego está Ramoncito. Celso. Fidelito. Juan Manuel. Goito. Héctor. Esteban. Cascarita. Oye, espérame, espérame. A ver, toca la canción la mía. Queda mucho el sol. Vamos a ver. Qué mujer. Quema mucho el sol. Quema mucho el sol. Fíjate. Vamos a ver. Siéntate. ¿La silla? No, en el suelo. ¿Cómo les van mis mentores? Muy bien. Mi mamachita hay que le dará la besita. No, no, no. Eso. En la trompa. Rodolfo, ven acá, Rodolfo. En la trompa. ¿Dónde están los paragolferos? Señora, ahí en los... Ándele. No, escóndanlos. Dele los primeros, por favor. Aparte, del profesor. No, de ese lado, Rodolfo. Dele. Salud. Salud, profesor. Con feo y súper grande. Rinde más. Rinde tres vasos. Y cuesta igual que las medianas. Sí. Con permiso. ¿Y él lo? Él lo de hoy. 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 Ah, qué rica. Bien rica. Vamos a ver. ¿Qué estás haciendo, muchacho? Por favor. Mire nomás eso. Ahora la segunda parte se dice perdón. Perdón, profesores. Correcto. No lo hice correcto, ¿verdad? Sí, pero no. Mejor mirar. Hazlo, ya te dije el otro día. Así, mirar. No, 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 no Gracias.